En unas semanas ya estará lista la sentencia de divorcio. Y si lo no te pongas así, vamos, quiero verte sonreír. Es más, te tengo una sorpresa. ¿Qué es? Vamos a ir a un concierto. ¿Un concierto? ¿De qué? Ya lo verás, ya lo verás. Hola, mi amor. Tardaste muchísimo. ¿Qué dice el licenciado Quiñones? ¿Qué dice? Mañana tenemos que volver con el juez para confirmar que sí nos vamos a divorciar. Está bien. ¿Y luego? Luego, para que nuestra separación sea creíble, tendré que volver a mi vida de antes. Sí, claro, ya me imagino. Vas a salir, ir a reuniones, fiestas, te vas a encontrar con Maura y la verdad eso no me gusta. Oye, mi cielo, mi cielo, yo te quiero a ti. Todo va a ser una farsa. Se empezó nuestra relación y sé que no es lo mejor, pero ahora tenemos que hacer esto para iniciar nuevamente por el camino de la verdad. Además, eres la única que está en mi corazón y en mi alma. De todos modos, tengo miedo. Y estoy celosa. Mi amor, no va a pasar nada. Nada. Esto que sucedió entre nosotros es algo que no te puedo explicar. Pero el destino a lo mejor lo tenía así decidido. Pero la vida da muchas vueltas. Así dice. Así dice, pero tú y yo siempre estaremos juntos. Siempre. Es un mandato de Dios. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Tú eres un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. El sortilegio de amor es milagro de dos. Un encuentro de almas. Un encuentro de almas. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando? cómo fueron las cosas. Ah, bueno, bueno. Mucho gusto. Mi esposa. This is my wife. Mary, please. Thank you. Congresos. David y Sebastián. Hola. Man, no tan lo sin, man. ¿Qué tal? Mi amor, ¿quieres...? Me dijiste que quisiste se enfonte con él. Sí, vos pregúntale. Que si me foto me una foto. Que si me foto me una foto con usted, hombre. ¿Con tu celular? Sí, mi amor, no venga. ¿Sí? Gracias, gracias. Ahí está, ahí está. Ahí está. Gracias. Oye, sería un placer mi casa y su casa. A ver si mañana podrán ir a cenar con nosotros o comer, lo que sea. Pero van a estar muy ocupados, ¿no? No importa, pero sí, sí, sí. No, porque el ancho tiene un... Oh, yeah, ¿eh? ¿Dios? 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 Cantan divino, felicidades, de verdad. Estoy su fan. Gracias, gracias, Iván. Gracias. Adiós. Adiós, gracias. Se trata de... de Mario Aguirre. ¿Lo conoces? Podría decirse que sí. Lisette y yo lo inventamos para fastidiar a tu mujer. El abogado dice que tenemos que separarnos ya para que la gente lo vea en reuniones y fiestas con otras mujeres. Y yo... Yo me siento tan feliz. No sé de qué manera, pero Bruno lo descubrió y lo utilizó. ¿Bruno?